Hola, no me hagan reír, me cuentan cada chiste que yo te quiero hablar y me estoy acordando de lo que me dijeron y suelto la carcajada. ¿Cómo están? Muy linda familia, nuevamente aquí en la casa de Rosina, haciendo cosas maravillosas y como siempre digo, cosas mágicas, cosas hermosas que nos llenan el alma. Sí, quiero saludar a toda la gente que se ha suscrito al canal porque me dicen, Rosina, yo quiero ser la primera. Suscríbete y te llegará en el lugar donde estés, te llegará todo. Qué hermoso es trabajar con ustedes. Me imagino como un gran salón y con muchas alumnas de todos los lugares del mundo y que se hablen, se platiquen, comenten como si se conocieran. Ahora vamos a hacer algo increíble, fácil y muy lucidor. ¿Y saben qué? La vida es esta, hay que disfrutarla, hay que tener toda la paciencia del mundo aunque se nos acabe. Esa es la vida, ese es el reto. Y nos vamos a los materiales. Los materiales para este lindo top para verano, para ese calor que tenemos todos. Aquí en el lugar donde estoy hay mucho aire acondicionado y no me permite de estar con mucho calor, pero saliendo del estudio, bueno, me voy a poner este lindo top o blusa que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, fíjate muy bien, pon mucha atención, necesitamos cuatro tramos de tela de 70 por 70. Sí, cuatro tramos de 70 por 70. Ahora me dio por los rayados, es que hay telas bellísimas para este verano. Necesitamos cuatro de 70 por 70 y una tira de unos 70 de 5 centímetros de ancho. ¿Por qué vamos a ocupar dos, casi dos metros? Porque la vamos a doblar a la mitad y la vamos a coser toda. Ya lo vas a ver. Ocupamos nuestra grera, nuestra escuadra, tijeras y los que siempre están conmigo, estos hermosos alfileres para hacerte este bello top o blusón de verano. Aquí tenemos ya la tela por el revés, ponemos derecho con derecho y le marcamos 4 centímetros. Aquí está marcado con nuestra grera. ¿Por qué pongo esos 4 centímetros? Porque es lo que le vamos a dar de ancho de costura. Ahora vamos a dar otra medida, que es de la parte de arriba hacia abajo son 17 centímetros. Aquí marcamos lo que son los 17 centímetros. Únicamente vas a coser de los 17 hacia abajo, porque ya estás marcando aquí los 4 centímetros que les vas a dar de costura. Aquí acuérdate lo que te dije. Vamos a dar la costura hasta la marca que hicimos de los 4 centímetros y los 17. En ese vértice damos una rematadita y ahí terminamos. Acuérdate que ya marcamos dos, dos partes de las que te había pedido, porque acuérdate son 4 de setenta por setenta. ¿Qué vamos a hacer con la otra? Pues casi vamos a hacer lo mismo. Vamos igual a marcar 4 centímetros, que es para costura. Aquí está. Pero a esta le vamos a dar una longitud de 30. En la otra fue de 17. En esta va a ser de 30. Aquí marcamos y de aquí hacia abajo, como en la vez anterior, hay que pasarle la costura hasta el final. Aquí ya tenemos cosida la que te había dicho yo, que eran 30 centímetros y hacia abajo. Lo único que hice fue plancharla. igual la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo bien mágico, bien mágico o bien hermoso. Vamos a marcar con un alfiler a dónde llegan estas y a emparejarlas. Aquí vamos a marcar 15 centímetros. Que no se te olviden las medidas. Ya después de que las hagas, vas a ver qué fácil la vas a hacer. Son 15 centímetros. Aquí están marcados los 15 y le vamos a dar de costura centímetro y medio hasta donde termine la tela. Igual lo hacemos del otro lado. La cinta de metro y medio. La planché y la puse en dos y la vamos a pasar a la máquina porque la tenemos que voltear por el derecho. Fíjate, con los picos que hemos cosido, ya está casi tu blusón. Porque acuérdate, de enfrente son 17 centímetros. Igual si lo quieres hacer un poquito más escotado, le puedes poner más centímetros y coser menos. Y nuestras tiras de la tela que teníamos, se la vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a coser a mano. Pero igual si tú quieres coserlo a la máquina, se vale, se vale. Aquí está. Lo acomodamos muy bien. Yo corté en cuatro partes la cinta grande que teníamos porque se anudan en la parte de arriba del hombro. Ponemos uno aquí, otro acá. Y queda bellísimo, eh. Queda bellísimo y muy fresco. Y como siempre te he dicho, puede ser en color liso o puede ser en color, o en color de rayos. Aquí está. El hermoso blusón que únicamente nos hace falta, nos hace falta pasar a la máquina la parte de abajo del vuelo. Lo voy a pasar, lo que es lo de abajo, para que veas cómo queda este hermoso blusón. ¿Ya viste qué hermoso top o blusón de verano? Con cuatro, cuatro tramos de 70 por 70. Únicamente sigue las indicaciones de rocina y vas a poder lucir este hermoso top que iría para ti. Acuérdate, suscríbete y nos vemos en la próxima. Un beso.